bueno espero que estén muy pero que muy muy bien si realmente no hubo mayor cambio de ropa porque estoy grabando esto después de la del día del diario de farmeo llevamos por el día 4 y me salió al menos una pluma bastante buena que subió a cuatro tiers a la probabilidad de crítico así rápidamente les muestro como un recuento breve esta pluma subió bastante pues bien diría yo sea un 14% es bastante alto bueno ya vamos mejorando poquito a poquito ahora este vídeo yo creo que ya habrán visto en el título habla sobre la resina débil no sé pues desde mi punto de vista o opinión y experiencia pues digamos que tengo cierta forma de manejarla obviamente pues yo encontré tres ojo las que yo suelo usar a veces pero hay gente que pues de pronto maneja una maneja la otra como puede ver en que digamos en los shorts que he subido pues hay gente que ha comentado y la verdad me gusta mucho que comente no sé me parece bacano ver diferentes puntos de vista y poder dialogar con las personas obviamente siempre teniendo el respeto primero somos caballeros no somos animales entonces bueno pues digamos que la gente comentaba no que usan la resina de pronto para farmear artefactos hay otros que la usan para los talentos bueno en fin son las dos formas de darle manejo a eso de la manera más común hay una tercera forma que es la que yo suelo usar pero solamente en casos muy extremos de bueno hablando de la primera mientras yo aquí voy andando con navia porque pues no sé qué más hacer el primer manejo que se le suele dar a esta y es la que comúnmente te van a decir en grupos de whatsapp en grupos de facebook etcétera etcétera es que no la uses en cosas que no sean rentables o que no sean digamos cómo decirlo que no sufran del rng que sufren los artefactos o sea que son dominios que te dan un material o algo concretamente siempre obviamente en esto está los talentos del personaje y están el armamento de el material de las armas ya talentos pues obviamente me refiero a esta parte que está aquí donde pues básicamente están las habilidades del personaje y eso digamos que son unos talismanes o pergaminos casi siempre son pergaminos pero pues de diferentes formas y la otra son con las armas que cuando las van a mejorar y repite pide algunos artefactos que o materiales que sería en este caso como ideales del diente león para poder subir el la lápida del lobo también es un material que tú te hace el dominio ya sea nivel bajo alto medio sí o sí te va a dar una cantidad fija de ítems ya sean 5 3 4 pero te va a dar algo ya y no va a depender tanto de la suerte bueno un poquito en cuanto a la cantidad pero siempre te va a dar algo ya a diferencia de los artefactos que esto son una cosa absurda en la mayoría de las ocasiones gente bueno digamos que es el primer manejo gastar la resina en dominios que te dan materia prima fija ya y está haciendo un calor que me estoy muriendo mi computador también entonces bueno ese es el primer manejo casi siempre se recomienda eso porque pues realmente los talentos más que maxar las armas son los talentos de los personajes son prioridad ya de pronto en el caso de navia maxiar la habilidad elemental es prioridad en el caso de jim dependiendo de cómo la vayas a llevar pues es más rentable la ultimate en el caso de furina pues creo que las dos compensa mucho maxiarlas a la vez y en el caso de bn pues más que todo la ultimate en este caso de este equipo no ya te digamos que esa es la primera forma que es la más común de recomendarle a la gente ojo recomendar no es que sea obligatoria es recomendar ya ahora la segunda es la de gastar resina débil en artefactos que es un sacrilegio para más de la media comunidad o sea digamos uno se gasta los 160 diarios en farmear artefactos cierto son cuatro lunas concentradas y bueno en fin te haces tus cuatro run y ya no quedaste conforme con lo que te salió entonces necesitas más resina pues hay dos opciones o gastas protogemas que no es recomendable a no ser que tenga dinero o la resina débil que son 60 puntos de resina ya ah perdón entonces digamos que hay gente que de pronto ya tiene el personaje maxiado no ya tiene los talentos ya tiene las armas etcétera y dice bueno de momento no va a tirar por ningún personaje o no planeo conseguirle talentos a ningún personaje o sea realmente tenerlos a todos full es difícil es bastante difícil así que la persona que diga no gastes en artefactos porque ya tienes que tener los talentos al máximo de un personaje no de todos o sea que si de pronto tú eres alguien que le gusta subir talentos pues tampoco compensa mucho que gastes resina en artefactos ya tiene que ser que estés muy desesperado o que simplemente no estuviste conforme y quiere seguir jugando más dominio de artefactos a veces me pasa a veces me gasto una resina débil en un dominio de artefactos porque sí porque no quedo conforme digo quiero probar otra vez mi suerte ya pasa yo lo hago a veces no todo el tiempo entonces digamos que esa es la segunda forma de gastarlas que como les digo ya depende de ustedes realmente su partida de su cuenta ustedes verán realmente si la gastan o no ven eso o sea realmente no hay mayor misterio pero pues tengan en cuenta que es una sugerencia que realmente es para bien ahora la tercera forma digamos que la que yo suelo usar a veces que ya es como más de mi parte es cuando sale un personaje nuevo y yo por lo general yo no hago pre-farme o sea yo no pre-farme o materiales de arma materiales de ascensión a veces no lo hago talentos etcétera yo no lo hago por qué motivo no sé realmente no me gusta adelantarme porque puede que el personaje no me salga y todos los materiales queden ahí y en algún momento los usaré pero pues es como que me queda la llaga y aquí no diciendo no te salió no te salió yo saben algo así ya entonces por eso prefiero más bien esperar a que el personaje me salga si me sale farmeo si no me sale pues no farmeo y no perdí resina en un personaje que no va a tener y lo voy a gastar en personajes que sí tengo ya entonces yo qué hago cuando me salen esos casos yo lo que hago es gastarme la resina por si de pronto la quiero tener ya por lo menos al nivel 80 en este caso a navia es gastarme en los jefes ya yo me gasté con navia aproximadamente tres lunas porque la verdad la quería tener al máximo o bueno al nivel 80 cuanto antes en copelius creo que era en copelius porque el material que ella usa para subir es copelius o para ascender muy seguramente farmeando una semana una semana y media ya la tuviera al 80 pero pues yo la verdad la quería tener cuanto antes porque ya la quería jugar entonces digamos que esa tercera forma como bien digo ya depende mucho de cómo juegues cómo es tu estilo de juego realmente y en el mí es cuando un personaje me gusta mucho que en el caso de navia pues soy de los que les gusta maxearla lo más rápido posible para poderla jugar para poderla probar para ver cuánto daño hace para ver qué equipo les puedo poner etcétera 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 entonces cuando un personaje realmente no pues no me interesa tanto pero lo consigo pues lo voy farmeando poco a poco ya en el transcurso de la semana me hago una vez al día el jefe o dos veces al día y lo demás me lo gasto en mora o me lo gasto en artefactos o en talentos etcétera bueno ahí está pensándolo bien habría una cuarta manera simplemente es hacer las líneas ley de experiencia y de libros de experiencia pero pues realmente no no es tan fundamental siempre y cuando tú sepas administrar el mora y los libros de experiencia yo por lo menos antes yo estuve en una época de de vacas flacas terrible terrible y literalmente mi mora no no pasaba de los 500k empecé a farmear empecé a farmear todos los días farmeaba exclusivamente mora o sea realmente me olvidé de todo me olvidé de talentos me olvidé de material de armas material de ascensión nada me olvidé y empecé a farmear puras líneas de ley de mora y ya tengo 12 millones más o menos antes tenía 15 pero nadie hace que chupó 3 se los comió y trata de mantenerme en ese rango sant no bajar de 10 millones ya cuando yo veo que estoy por bajar a los 10 millones entonces yo trato de que un día lo tomo para hacer líneas ley de mora ya y los libros de experiencia lo mismo cuando llego que de pronto me quedan poquitos libros de experiencia pues simplemente voy a farmear un día libros de experiencia pero entonces cuál es la ventaja de enfocarse en un solo personaje recomendación así adicional no vas a gastar tanto a diferencia de pronto si te pones a sacar personajes y personajes y personajes y no es que sea malo sino que si no tienes muchos recursos pero realmente se va a notar mucho de la falta de mora y la falta de libros ya y más la falta de resina si tú eres alguien que recarga protogemas y no le importa gastar protogemas en resina todo suyo haga lo que quiera suba 3 4 personajes a la vez nadie le va a replicar nada yo por lo menos en todo ese tiempo que he ido jugando he maxiado un total de 14 personajes he maxiado en todo o sea talentos nivel yo casi siempre mis personajes los dejo al 80 he maxiado no yo siendo free to play porque yo la verdad no recargo dinero no recargo nada en este juego la verdad hace rato que no compré una bendición la última vez que compré fue cuando paypal regaló 20 dólares que eso fue hace ya como un año entonces tomen este vídeo como más un vídeo de sugerencia o un vídeo de opinión no como que pues yo no soy un jugador tan como decirlo tan profesional ni tan técnico que te va a sacar una tabla de excel y te va a decir tienes que priorizar esto porque la resina se condensa en esto y que los días equivalentes a meses yo no sé qué vaina no o sea realmente no o sea simplemente desde la experiencia pura y dura porque fue horrible al inicio puedo decir de que pues es digamos estas tres formas obviamente de las tres la primera es la más eficiente pero pues si obviamente optas por las otras dos pues no está mal simplemente pues es como tú juegas y ya entonces como digo no se lo tomen a mal como un comentario criticón ni nada simplemente es esas son las formas en que se debe manejar o en las que se manejan entre comillas pero no son obligatorias llevarlas a cabo y rabo ya ustedes deciden cómo lo hace si de pronto alguien nuevo no se necesita de pronto farmear algo quiere algo pues ahí está mi vídeo bueno igual yo creo que lo dejo acá en la caja de comentarios pues por si de pronto alguien quiere farmear porque yo realmente tengo materiales de sobra o sea yo casi no no recolecto tanta cosa a excepción de algunas flores y carnes para hacer alimentos pero de resto la verdad tengo bastante bastante material que yo no uso y casi siempre que conectan pues que cojan lo que quieran realmente no me molesta mucho o si de pronto alguien nuevo quiere pues de pronto una manita de gato o algo pues yo con gusto si estoy disponible se la doy y ya entonces sería eso listo entonces sería eso que tenga un excelente día chao chao